Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Felipe Neri, presbítero. Felipe fue un joven que trabajó de empleado en un comercio. Luego se dedicó a una vida bohemia, hasta que empezó a estudiar filosofía y teología. Ya sacerdote, pudo conjugar en su ministerio su trato amable y sonriente, su conocimiento de la vida humilde y su formación eclesial. Fundó la congregación del oratorio y reunió a jóvenes de los barrios pobres para obras espirituales, caritativas y culturales. Una de sus frases era, las almas alegres entran más fácilmente en las vías del espíritu. Murió en el Trastevere en el año 1595. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya casi llegando a los últimos días de nuestro tiempo pascual. Y hoy celebramos también a este gran santo de la iglesia, San Felipe Neri, sacerdote. Es en quien también San Juan Bosco se ha inspirado para fundar y crear los oratorios festivos con los niños, con los jóvenes. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré, Poria, Ju, Bere, Ko, Ñam, Deyara. Oré, Poria, Ju, Bere, Ko, Ñam, Deyara. Oré, Poria, Ju, Bere, Ko, Jesucristo. 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 Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que elevas a tus servidores fieles a la gloria de los santos, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel fuego que penetró admirablemente el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo le respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Amén. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor tiene su trono en el cielo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor tiene su trono en el cielo. Cuánto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuánto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor tiene su trono en el cielo, bendiga al Señor, bendiga al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes. El Señor tiene su trono en el cielo. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 ale quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con que muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta triple confesión de amor de Pedro. Qué lindo que es, nos hace recordar ciertamente en este capítulo 21 de San Juan, el reestablecer la relación de Pedro con Jesús, de Pedro como jefe de la iglesia, de Pedro en la comunidad cristiana, de Pedro en la relación profunda con el Señor a quien había negado tres veces. Con las tres veces llega. O sea, la teología es maravillosa como se nos presenta. Usted dice, Pedro en la iglesia, tres veces, señal de llave, no lo conozco, no lo conozco. ¿Qué dice tu mujer ahí? Pero algo, vete ahí. Este jueves santo me viene mandado. Ahí cuando vienen y todos están, están por condenar a Jesús, está en ese momento en que se le entrega, va de aquí para allá. Y que aparecen estas mujeres, ¿verdad? Y vienen y le dicen, tú eres uno de ellos. No lo conozco. En la última cena, Pedro, porque él había dicho nosotros, yo daré mi vida por ti, Señor. Y todos decían lo mismo. Vamos a ir, ya te voy aprobada y es cierto, vamos a dar nuestra vida por vos, Jesús. Y Jesús ahí le dice, Pedro, Pedro, tranquilo, le dicen. Te aseguro que esta noche, antes de que cante en realidad, Pedro nos representa a nosotros. ¿Cómo nosotros le negamos, pero tan fácilmente a Jesús? Tal vez alguno ya está pensando en decir, no, yo nunca le negé al Señor, yo nunca dije que no creo en el Señor. No, a nadie ya pude. Porque en vez de mondal, en vez de corrupto, en vez de yapú, en vez de infiel, etcétera. Esa es la forma como estamos negando a Jesús. Así es que todito negamos de una o de otra manera al Señor. Son nuestros pecados, nuestras formas, como nosotros somos. Ñan de yapú. La yaya pú y la yaya púan. Peango dice la negación. Porque si la palabra de Dios misma nos dice, ahí está, en tu hermano, yo estoy en tu hermano. Jesús está en tu esposa, Jesús está en tu esposo. Jesús está en tus hijos, Jesús está en tu comunidad. Jesús está, entonces, en los pobres, en los necesitados. ¿Cuántas veces nos hemos negado los unos a los otros? De una o de otra manera. Y por lo tanto, eso quiere decir negar a Jesús. La niña en algo a la niña, piensa que, imagina literalmente, allá con el estilo protestante. Yo nunca dije que le negué a Jesús porque yo nunca dije que yo no creo que yo he tocado a Dios. No. El negar a Jesús se refiere a nuestras actitudes y a nuestras decisiones y a las cosas que estamos haciendo. Y algunas veces ya estamos negando hasta sistemáticamente al Señor. Porque ya huele como hoy. La niña de día de pecado, la niña de día, la niña de esto y aquello. ¿Entiendes? Y entonces nuestra forma de actuar, ya que nos meten, ¿verdad?, en esta corrupción del alma, en esta corrupción de nuestra propia vida. Y entonces, por eso, esta triple confesión de amor ahora de Pedro. Ciertamente que Pedro después, sabemos muy bien que se arrepiente cuando Jesús le mira en ese momento, la tercera vez, y Pedro ya decide salir y escapar. Oye, ¿sabes? Yo topaba, venían de Yarandie. Ahí Jesús que le mira a los ojos a Pedro. Y, como diciéndole en el silencio, ¿verdad?, pero solamente con la mirada. Opepe Pedro, oye, ¿sabes? Opepe, venían de el Evangelio que dice que Pedro salió y lloró amargamente, amargamente. El llanto, el dolor de los pecados. Y eso es lo que nos purifica y eso es lo que nos limpia y nos sana. Aopea la añadeña y conteneña y nada. Si yo quiero, ¿verdad? Tenemos que llorar por nuestros pecados. Y uno llora, ¿saben cuándo? Solamente cuando es sensible. El que no llora, quiere decir que no es sensible a nada. No es sensible a nada. Es decir, le resbala. Yo sigo de la misma manera. Entonces, no voy a cambiar en nada, ¿verdad? Entonces, ciertamente que Jesús ahora no le condenan, le está recriminando a Pedro todo lo que él pudo haber hecho como amigo, pero sin embargo que le fue infiel. Ahora, ahora en todo caso, al contrario, a pesar de que sabe de su debilidad y a pesar de que sabe y vio que Pedro lloró y vio de que Pedro entonces se arrepintió de lo que estaba haciendo, entonces ahora, miren, le vuelve a llamar. Pedro se quedará triste y dice, Señor. Y entonces, solamente, ¿verdad? Aquí, cuando le hace entender que este amor tiene que ir mucho más allá, ¿verdad? Que no va a quedar solamente en sentimientos, sino que tiene que quedar en esa fuerza, en esa fortaleza de luchar, luchar contra todas las adversidades y las cosas negativas que no permiten que el hombre viva su dignidad de hijo de Dios. Entonces, ahí la respuesta, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Vamos a pedir esta gracia también. Todavía no hay un común realmente que no hay que tratar de mí, no hay que vivir en eso. Aunque a veces 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 a veces. Pero eso no hay que vivir en ese sentido. Carlos debe ser el juicio de ustedes. Luis debe ser el juicio de ustedes. José debe ser el juicio de ustedes. Pero si no, no, no. Que decir tu compromiso, que decir tu entrega, que decir que Como cristianos que dan la vida verdaderamente por el rebaño. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por nuestra iglesia, para que sea fiel a la enseñanza del reino de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los que viven confundidos, para que el Señor les conceda la gracia de comprender la fidelidad del Señor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los niños y jóvenes, para que aprendan a encantarse de las enseñanzas de Jesús, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por todos nosotros, para que el Señor nos confiera la fuerza de la oración, para buscar la unidad y la paz, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Señor, te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Concédenos que, siguiendo el ejemplo de San Felipe, estemos siempre dispuestos con alegría a glorificar tu nombre y a servir a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Felipe en él. Para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Hagan esto, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio, concedere la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Jesucristo. Jesucristo, tu pañan de llara o besara. Jesucristo. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 de frío y soledad, aquí me tienes Señor yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre mal, tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos Padre que imitando el ejemplo de San Felipe Neri, y anhelemos siempre el alimento que nos da la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano, especialmente en este mes que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, síname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre.